¿Qué es la inscripción? Hemos abierto las inscripciones a las tres primeras carreras que estamos lanzando, que son tres licenciaturas en diseño industrial, en relaciones del trabajo y en medios audiovisuales y digitales. Son carreras de cinco años de duración, pero que a su vez dos de ellas tienen la posibilidad de una instancia intermedia de obtención de un título a tres años de técnico universitario en diseño industrial o en medios audiovisuales y digitales. La inscripción está abierta, estamos aquí en Boulevard Roca 989 por las mañanas, pero también lo pueden hacer a través de nuestra web www.unra.edu.ar o el Facebook, Universidad Nacional de Rafaela. Estamos teniendo muchas consultas, por suerte, y nos alegra eso. Y a disposición para contestarla, estamos en una preinscripción con la idea de iniciar ya las actividades académicas en febrero del año próximo. También estamos recibiendo muchas consultas de docentes, bienvenidas son, estamos recibiendo sus currículum, les estamos contestando y los vamos evaluando. Hay perfiles que se ajustan más a nuestras necesidades inmediatas, otros probablemente a perfiles que van a estar siendo requeridos en un mediano plazo. Aquí remarcar una cuestión que para nosotros es importante. Como universidad pública que somos, formamos parte del Sistema Nacional de Universidades Públicas, que tienen un alto reconocimiento, sin lugar a duda, en nuestro país y en el extranjero por el nivel académico. La Universidad Pública Argentina tiene muchos investigadores, muchos docentes de larga trayectoria, el mayor porcentaje de doctores y de posgrados en el sistema universitario en general. Y eso está a disposición de la UNRRA. Muchos de ellos ya están colaborando con nosotros en el armado de las carreras, algunos de ellos van a ser docentes nuestros, y lo vamos a ir complementando a su vez con los docentes locales que tienen esa intención y esa vocación de aprovechar esta oportunidad que significa de tener una universidad nacional en la ciudad y en la región. En la universidad hay un tipo de saberes, el saber más racional, el científico. En la sociedad hay otros saberes. De ese encuentro de saberes salen las mejores soluciones para atender las necesidades de hoy y de mañana de una sociedad que apunta permanentemente a su desarrollo. Bueno, por último, en esta campaña electoral, en el debate que se hizo en los últimos días, apareció el tema de la universidad como un tema preponderante teniendo en cuenta la postura de uno y otro candidato. ¿Qué piensa de esto respecto a esto de creer que es un exceso de creación de universidad pública? Sí, bueno, yo he escuchado esas definiciones y otra. A mí me parece una buena noticia que debatamos la universidad. Me parece excelente. Yo pertenezco al sistema de universidades públicas desde hace más de 30 años. Desde que estudié y automáticamente, una vez recibido, trabajo como docente e investigador en ellas. El sistema de universidad pública argentino es un bien público que tenemos que cuidar entre todos. Nace con la reforma del 18, se fortalece luego con la gratuidad de la enseñanza universitaria en los años 50. Luego viene la creación de los institutos nacionales, de científicos y técnicos, al CONICET. Es decir, es una historia de conquistas sociales que hay que preservar. Que por supuesto hubo coyunturas donde ha habido retroceso en ese sentido. Entonces, la universidad pública es un bien público y es un lugar abierto al debate. A mí me parece muy bueno que se den esas discusiones. Yo he tomado postura, defiendo enfáticamente este esquema de universidad que se ha ido consolidando en los últimos años con la creación de 16 nuevas universidades, con 500.000 nuevos alumnos que se han incorporado al sistema universitario, con un alto porcentaje de graduados. Hay estadísticas del Ministerio de Educación que están diciendo que cada 10 años la población argentina aumenta un 10%, la población universitaria aumenta un 30% y los graduados de universidades aumenta un 60, un 70%. O sea que hay un alta... Si bien también hay problemas que resolver, no estamos contando un escenario de todas maravillas ni mucho menos. Pero ese es el compromiso de continuar. Y mi postura es que ante los debates, bienvenido sea, si hay un espacio donde se tiene que debatir y expresar sin problemas y con claridad las ideas que cada uno tiene, es la universidad. Así que hacerlo, sostener cada uno su postura. La universidad recibe a los alumnos, hijos de padres que votan a cualquier fuerza política, los docentes, no se les pregunta qué idea política tienen, sino qué capacidades académicas, intelectuales y sociales tienen para ejercer su trabajo. Ese es el sentido de universidad pública y abierta.